La verdad es una emoción indescriptible, me siento muy contenta, feliz, trabajé por muchos años por esto y me siento feliz de que mi familia esté hoy aquí acompañándome. Alegría por un gran logro, nostalgia por terminar una importante etapa de sus vidas y satisfacción de iniciar una nueva historia, sintieron 902 nuevos profesionales que recibieron título en la Universidad del Magdalena. Bastante nostálgico en este momento, mis compañeros. Mami, feliz cumpleaños, te amo, gracias por todo este espacio. Ustedes son la generación de los 60 años de la universidad, son la generación que volvió después de la pandemia, son una generación completamente nueva y distinta a quienes los precedieron. Sean buenos y buenas maestras, sean buenos y buenas abogadas, sean buenos y buenos antropólogos, sean muy buenos profesionales de la salud que no curen enfermedades sino que atiendan personas, sean ustedes quienes le ayuden a esta sociedad que a veces parece un poco enferma, a esta sociedad que a veces abandona a sus jóvenes, de devolverle a los jóvenes la oportunidad de no renunciar a la vida. Fueron tres ceremonias masivas donde se entregaron diplomas de 23 programas de seis facultades. Una gran alegría, el primer ingeniero de la familia. Un privilegio, es una emoción muy grande pues pertenecer a un alma mater como esta. Me dejó conocimiento, pero me dejó lecciones de vida, que no importa donde uno venga uno puede alcanzar un mejor futuro. Y eternamente agradecido con la universidad y espero algún día poder volver y regresarle todo lo que ella me brindó. Solamente espero que sea lo mejor y siga siendo la cuna de formadores profesionales para el Caribe. Los nuevos profesionales están listos para entregar al territorio los conocimientos adquiridos con la más alta calidad de Uni Magdalena.